Un juez de la República declaró improcedente la tutela de Gustavo Bolívar contra Bruno Díaz. Recordemos que el cuestionado senador había acudido a ese mecanismo legal para defenderse del video que había hecho el actor donde le pedía que respondiera por la deuda con su hijo recientemente fallecido. Más exactamente, el juez penal 44 de Bogotá declaró improcedente una acción de tutela que había interpuesto el senador Gustavo Bolívar contra el actor y exconsejal de Bogotá, Bruno Díaz. Bolívar pretendía mediante ese mecanismo que Bruno Díaz se retractara públicamente de los señalamientos que hizo en su contra en un video que fue divulgado en plataformas digitales llamado Cinética No hay Paraíso. Díaz acusó a Bolívar de haber incumplido en el pago de un contrato que suscribió con su hijo recientemente fallecido quien instaló unos paneles solares en un hotel de Bolívar en Ricaute, Cundinamarca. Díaz relató como supuestamente el congresista no le pagó a su hijo Diego Andrés Díaz Valdirí el valor del contrato por más de 220 millones de pesos. Durante más o menos 24 minutos que dura el video, Díaz dice que Bolívar, al que califica de falsario, contrató a la empresa de su hijo para construir dos estructuras de energía solar para que fueran instaladas en el hotel del mencionado senador. Bolívar acudió a la tutela porque dijo que consideraba vulnerados sus derechos fundamentales a la honra, la dignidad humana, el buen nombre, la intimidad personal y el principio de presunción de inocencia. En su pretensión Bolívar le pedía al juez que le ordenara a Díaz eliminar tanto de su canal oficial como de la plataforma de videos de YouTube en el cual iniciaron los malos tratos dirigidos hacia él. Asimismo pedía ordenar al accionado a retractarse públicamente en medio televisivo, radial y escrito o a través de otro video en su canal de YouTube acerca de las afirmaciones injuriosas hechas en su contra. Asimismo había pedido que se le ordenara a Díaz que le solicitara excusas de forma pública por haberlo sometido al escarnio público con base en afirmaciones calumniosas, injuriosas y ofensivas. En su decisión el juez declaró la tutela como improcedente y afirmó que la acción constitucional no procede cuando el accionante cuenta con un mecanismo ordinario que permita la protección de sus derechos fundamentales como es acudir a la querella penal si considerase que se alteró su buen nombre, acción penal que cuenta con un procedimiento abreviado según el juez conforme a la ley 1826 de 2017. En pocas palabras el senador Bolívar quedó viendo un chispero y afortunadamente en este caso la justicia obró perfectamente ya que a la fecha este senador sigue debiendo la misma cantidad de dinero y no le ha cancelado ni siquiera a algún familiar del joven fallecido Diego Díaz.